Música 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 Igual que el año pasado, a la altura más o menos de aquí de la calle, aquí más o menos se dará a la altura de esta calle. ¿A dónde vamos? Otro asunto, salida de la rota para tomar el carril paralelo a la vía verde. Continuamos recto, se cortará el tráfico y vamos recto a buscar el carril que sale paralelo a la vía verde. Ah, correcto. Entonces aquí tendrá que haber un punto de... Aquí nos pasaremos por donde vienen los coches y vamos a buscar aquello, estará cortado por policía local ahí y allí. Esta es la flecha amarilla que delimita el primer carril de la competición. Mira, ya aquí y por aquí no hay un mayor problema, ¿no Damien? No, aquí si no, la tierra que va a haber y esta parte de aquí que puede haber agua si llueve el miércoles. Aquí puede ser un punto problemático si se ha caído agua. En este recorrido es la forma de disorber el pelotón para quitar los estorbos, digamos, del medio. Para quedarse nada más que los favoritos en cabeza salen a tope para dejar el pelotón en una sola línea. Claro, y lo que hay aquí ahora es un terreno muy irregular, ¿no? Ahí está, pasando el arroyo que hemos pasado antes. Y esto no tiene mayor problema, ni pérdida porque es recto ahora mismo. No, no, aquí no hay pérdida niña porque esto es recto. Esto es lo que es paralelo a lo que es la vía verde, ¿verdad? Este camino, no vayan a confundirse con meterse en la vía verde, ¿no? No, 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 es que la vía verde, el que vaya por ahí, se ha descalificado. Aquí hay que saber por dónde coge porque puede ser con el vía verde. Vamos a ir al camino de Echevarris, giramos a la derecha, giramos a la derecha, dirección a la curva de la Pedrera. Ahí está. Ojo. Cruzamos por la vía verde, ¿no? Cruzamos por la vía verde. Y vamos buscando el camino de... Ajá. El camino que más paralelo a la carretera era la circulación de Roces. Ahí. Hace 421. El recorrido a lo mejor dos horas diez o dos horas y media y nosotros hablamos en tres horas. ¿Eso es lo previsto, Miguel? Lo previsto es dos horas diez. Pero dos horas diez de los campeones, ¿no? De los primeros. Es que el otro día, el otro día estaba... Estamos hablando del recorrido, Miguel, y decían que habría gente que lo haría por debajo de las dos horas, no creo, ¿no? Dos horas, yo creo que rozando las dos horas, el primero... Al ser una carrera que está metida dentro del Campeonato Provincial de Maratón, en la provincia de Cádiz, puntuable, pues viene gente con un ranking muy alto. Entonces, por ejemplo, Jorge, que ha ganado las dos últimas ediciones. Este año, pues, viene gente que actualmente está por encima de él. Espero que el domingo vayas más rápido. ¡Hombre! Yo espero que tú vayas más rápido. A ver, uno de los campeones que derrota haciendo... ¿Pero qué vas a hacer ahora el recorrido o qué? No, ya hace dos horas nada más. Bueno, en dos horas hace el recorrido, ¿no? ¿Verdad? Cinco minutos hace que ha pasado Eduardo. Claro, no, no. Diciendo... Y hemos dicho los dos. Francia de cinco minutos. Aunque ya... Oye, Francis, ¿se han pasado esta gente este año con la dureza del recorrido? No. Porque aquí no hay dureza ninguna. No hay dureza. Esto es muy rápido. Aquí en Rota no hay dureza ninguna. La dureza... La dureza de Rota es la velocidad que se lleva. Exactamente. Esta es la marca del ritmo de la carrera. Claro. O sea, la dureza que hay en Rota. Y este año nadie, nadie nunca ha visto aquí el ritmo que se ha llevado este año. ¿Eh? Nadie ha visto en Rota nunca, porque llevamos muy buen tiempo, el ritmo al que se va este año. Te lo has contado, ¿no? 23 vienen del Centro Auro Negro. ¿Cómo son 10 ritmos todos? Que son profesionales. Como Damián y yo. Pero del Centro Auro Negro. Te cuidan esas cosas que van a quedar, ¿eh? Nos guarda igual. Nosotros somos del sofá blanqueza. Este es del Centro Auro Negro. Bueno, aquí esta... Esta subidita está bastante bien. No tiene problema. Esta subidita ninguna. Lo único que es... Recién frío, pues llega frío. Y aquí se ponen las pulsaciones ya a 150, 160 para arriba. Y aquí el pelotón se divide. Y aquí el pelotón ya en dos o tres partes. ¿En esta cuesta? En esta cuesta. ¿Tú crees que va a ser tan definitoria esta cuesta o con lo pequeña que es? Esta pequeña, lo corta que es. A la velocidad que van, esto se hace ya porque el que no está físicamente 100% aquí ya se va quedando. Oye, ahora que no se entera ni se va a enterar, Francis, ¿tiene opciones de estar entre los 10 primeros, sí, no? Entre los 10 primeros... Este año va a estar duro porque hay mucha competitividad. Derrota, sí. No, derrota... No digas ya esas cosas, Canelo, coño. Es verdad, oye. De la General va a estar complicado. Va a estar complicado, ¿no? No, de la General... Estoy convencido... Sí, entre... El que viene corredores... Viene el que está ahora en la provincia, el Benítez. ¿Que ha corrido, qué? Benítez. Que ahora mismo lidera en la clasificación provincial. Sí. Es un tal Benítez de Chiclana que ha sido corredor profesional, vamos. Que ha corrido en el Cajasug Andalucía, ha corrido Vuelta España, ha corrido Vuelta de Francia, ha corrido Giro de Italia. Bueno, la carrera más grande que tiene es que gana una etapa en la Vuelta de Inmista a México. Pero el profesional, como hace siete años profesional. Te digo que va por aquí y seguimos, ¿no? Sí, sí. Aquí está la flecha, ¿verdad? Ahí está. ¿Tuvimos el puente? Exactamente. El puente que tampoco... Aquí también va a haber un segundo corte, no creo, ¿no? No, ya aquí viene la carrera cortada, eh. Ya viene la carrera cortada aquí. Ya aquí viene cortada aquí. Ya aquí te has calentado algo. Ya aquí viene la carrera cortada. Y aquí se va a estar espionando los grupos. Y ahora seguimos, para la... Derecha. Derecha inmediatamente a la izquierda. Mira, yo digo, Miguel, ya no han puesto a la derecha, pero si era aquí, seré mejor que allí, ¿no? No. Le venimos a la derecha, ¿verdad? Aquí. Caemos hacia la derecha y buscamos... A la izquierda. A la izquierda del tirón. ¡Hala! Ahí. Y ya nos metemos en este camino. Camino lentisco. ¿El camino? De lentísimo. De lentísimo. Aquí hay una zona que hace un poquito más estrés el camino, ¿no? Sí, pero... No creo que vaya un problema con la derecha. En bicicleta no se nota. En bicicleta no se nota. Pero en bicicleta no. ¿Ahora se va? Pasando este punto, ¿no? Exacto. En bicicleta. A la derecha. Ahí estamos. Además, se ve perfectamente la flecha aquí... No, no, no. ¿Qué me queda un profesional poniendo flecha? Aquí, a la derecha. Ahí dice flecha meneña, en vez de flecha roja. Ahí estamos. Y ahora ya, a 200 metros, giraremos a la derecha en una curva de 90 grados que tiene tierra y que hay que tomarla abierta porque se puede caer la gente. Ah, vale. A unos 200 metros. Sí, ahí. Cuidado. Ahí pasando la altura. Ajá. Aquí han quitado la salida. Sí, han quitado la peña. Vale. Vamos a parar. Vamos a parar. Porque además esto es una zona que hay arena que la vamos a grabar. Aquí está esta curva que es a la derecha según viene con el coche. Habría que cogerlo un poquito, ¿no? Sí. Hay varios, ya lo verás. Sí, pero sobre todo esta curva porque es una curva cerrada a 90 grados, Miguel. Vamos al camino asfaltado de la cunesta, que ahora giraremos a la izquierda. Pasamos aquí, pero aquí hay muy poco recorrido en asfalto. No, en asfalto no llega a 100 metros. ¿Y esto estará neutralizado? No, neutralizado no. Lo que tendrá ahí es el servicio de un ayudante que marcará para... Aquí a la derecha. Aquí a la derecha hay otro. ¿Y cortará el tráfico? Sí, cortará el tráfico. Vale. Y aquí hay una curva a la derecha y ya... Y la derecha y la izquierda. Y la izquierda. Cuidado aquí que no se pierda la gente, vamos. Aquí hay otro trozo de arena. Aquí hay un tramo de tierra. El tramo de tierra, ojo aquí en esta zona. Es bastante complicado, además la rodada es fuerte. ¿Quién es Víctor? Sí, donde está el claro ese, tenemos que poner la señal por aquí. ¿Por qué no está la señal? 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 Y subimos a la... Ahí, giramos a la izquierda. Un camino más bien estrechito, ¿no? Muy estrecho. Y además con una... Con una rodada impresionante, ¿eh? Gracias. Gracias. Es que se la puede quitar allí, ahí en frente. Una ahí, una ahí... Y otra allí. Esta curva despechidosa, ¿eh? No lleva a dos. Mucha velocidad, ¿no, Miguel? Bueno. 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 Ahora sí viene una zona que es interesante, Miguel. Allí donde está la... La tuna. Allí en un sitio bueno. ¿Eh? Eh... Eh... Es una zona que ahí... Se ha llevado un puente que había... Eh... Las correntías. Y ahí, pues... Hay... 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 Hay barro. Y aunque se va a intentar arreglar, pues ya veremos a ver cómo... ¡Uff! ¡Uff! Ahí. Este... Mucho, pero que mucho cuidado, Damián, con esto, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! ¿Cómo está, no? ¿Y que va a intentar arreglarse el tema? Sí, se va. Se va. No, no, no. Yo he pasado montado, Pepe. Se me pasa montado, ¿eh? Sí. Claro. Hay una solución. O bajarse de la bicicleta... Bueno, aquí la verdad es que... ¡Uff! Es que si no nos quedamos... ¡Cojones! No... Esta zona pues... Está complicada... Y voy a ponerle abajo, una piedra, espérate. Uff! Bueno, aquí hay una zona también alternativa, como bien decía Damián, que es Pillar... esta zona donde estaba el puente, venir por acá y bajar esta zona, que está un poquito mejor, subir por esta pequeña rampita y entonces seguir para adelante el recorrido. Esto si de aquí al próximo domingo no se arregla, de todas formas ustedes estáis viendo el problema que conlleva la zona, el barro malo, el coche pues totalmente ha clavado ahí, totalmente, por lo cual tenéis que tener mucho cuidado con la bicicleta porque está bastante complicado, es muy blando, es una zona que había un arroyo donde existía aquí un pequeño puente que se lo llevó en las lluvias de este invierno. ¿Por ahí? ¿Por ahí por la parte, Damián? ¿Por esta parte? Yo pasé el otro día por ahí, pero por aquí ya se pasa por la bicicleta. ¿Y cómo crees que se pueda arreglar esto de aquí al domingo? Va a pasar la red y se le va a tirar un interno a uno de ellos. Bueno, pues aquí estáis viendo que la organización está puliendo bastantes detalles para que sobre todo no haya accidentes, pero el recorrido pues ya lo estáis viendo como está. Yo creo que aquí nos vamos a quedar hasta que venga un trator a recogernos. Bueno, no estáis viendo que no estáis viendo que no estáis viendo a cuando va. ¿Esta es la opción que vais a pillar el domingo de bajarse o qué? ¿Esta es la que hay, no? ¿En el todoterreno de quién? ¿De tu cuñado, no? Exactamente, de mi cuñado, el guindate. ¿El guindate, no? El guindate, que como no hay rocío, no hay rocío, pues piensa que esto es el rocío. ¡Carde la televisión que te va a grabar! El guindate al rescate. Además, pues no está bien, ¿eh? El guindate al rescate. Las máquinas están ahí, ¿no? No están ahí las máquinas, el ECO, hemos cogido para acá. Es que es un desastre. Pepe, me va a ser la culpa mía de lo que ha pasado. Pues menos mal que viene aquí Pepe, si no, no ve a la que liamos con esta gente, ¿no, Pepe? Cuidado, cuidando, nos han metido. Esto lo pone en el canal porno. Esto lo pone en el canal porno. No de tú, no de tú todavía. ¿Está bueno, Pepe, ahora? Vale. Bueno, los amigos bicicleteros, aquí otros tres que van a hacer a la BTT del domingo. Cuideito, ¿eh? Que esta es una zona conflictiva, ¿eh? Bueno, ya sabéis por dónde tenéis que pasar, mirad. Ya lo han descrito. Se escapa, se escapa, se escapa. Bueno, a la tercera va la vencía. Vámonos. Vale, vale. 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 Caramba, ya volvido. Vamos a ir a poco. Vamos a recorrer. Vale, vale. Vale, bien, 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 bien. ¡No es cojones, Pepe, ahí! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. ¡Pepe, guindote, el rescate! Menos mal, porque yo creí que me quedaba yo aquí. ¿Qué mal, María? ¿Qué mal, María? ¿Qué mal, María? ¿Eh? Bueno, creo que me vas a coger ahora. Invitad, no ha traído. Ya ha atascado ahí. Ahora, ¿cómo te vamos a ir? No, ahora vamos a ir para atrás y ya cogemos... Y ya cogemos el camino. No, sí, el único sitio peligroso es este de atascos. No hay otro sitio. Se ha sacado de gente. Se ha sacado de gente. ¿Qué? Pues entonces no... No sé. Salimos a Camonales, nos giramos a la derecha. Y vamos a Camonales. ¿No está esa señal que está... Está partido. Está partido, ¿no? Le han dado algún... Es esta señal que es la que gira a la derecha, ¿no? Exacto. ¿Cuántos kilómetros tenemos de asfalto? No, no llega al kilómetro de escaso. 800 y 5 metros. ¿Y esto también va a hacer corte de tráfico? No, no, todos los caminos y carreteras están abiertos. ¿Están abiertos al tráfico? Al tráfico. Porque están bien regulados. En los cruces por personal de la organización. ¿Tariado? No, tariado. Por voluntariado de la organización. Pero existe el problema, ¿no? De que... El camino público no se puede cortar. Tú puedes regularlo, pero vamos a no cortarlo. Creo que sí está un poquito malo el asfalto, ¿no? Sí, aquí hay mucho cuidadito porque... Cuando tú cojas por las piedras esas, te puede caer. Aquí está lo que es el asfalto bastante. ¿Eso por qué? Por las máquinas. ¿La? Las máquinas, el asfalto no está en condiciones, el fondo, la arena es una arena blanda, no tiene a lo mejor un fuerte ejercimiento de su base. Pero es nada más que está en esta zona, ¿no? El resto está bien. Sí. Depende de la compactación que tenga el terreno. Está compacto por debajo porque es arena de barro y con el agua se ablanda. Y con el peso de las máquinas, aquí detrás. Porque a partir de aquí, de esta curva, ya no hay mayor problema ninguno. Bueno, por aquí, a la derecha, por la vereda del salero, para volver a salir al camino Chipiona, el puerto. Aquí hay una pequeña subidita. Ahí cogemos la flecha. Bueno, perfectamente se pega flecha, además el cartel del libro de césped está clarito, bueno. ¿Dónde está el brocal del pozo, que es lo que hay, Damián? Padén de hormigón. Ah, vale, vale. ¿Puede ser peligroso para el ciclista? Sí, lo que tiene que ir adentro. Porque es muy pronunciado, ¿no? Bueno, atento aquí a este balén, porque alguno que venga muy rápido puede reventar la cubierta, ¿no? Ya, te queda más o menos un día, o dos días. Ya te llega la vaqueriza de Peña. Sí. Hay una curva de 90 grados sin ninguna visibilidad. Se está viendo que no hay visibilidad. Y hay que circular por la parte derecha, porque te pueden venir coches... Claro, porque nos hablamos antes. Exacto, la circulación está abierta y como está viendo no tiene visibilidad de cuba. Ninguna, ¿eh? Ninguno ojo aquí a esta cuba, porque puede encontrar algún vehículo de carro. Tener cuidado los ciclistas, no por ver el ceroco en esta curva. Sí, sí, sí. Vale. 80 metros. Espérate, repíteme, Romel, que no... ¿Esta es la colada de...? La colada de Espona Gómez. ¿De una subida? Una subida de unos 680 metros pronunciadita. Y ahí, al final, tiene una pendiente del 8% y va calentando ya las piernas para llegar al tramo de bajada de Cortija-Talaya, que ya es más romano. Para la derecha, para coger el... La camina del bercial, andamos 68 metros y giramos a la izquierda enseguida. O sea, que aquí se pisa simplemente para cruzar. Aquí y llegamos a la izquierda. Ah, pero bueno, está... Giramos a la izquierda. Exactamente. Está totalmente señalizado. Lo puntualice hecho. Juana Gómez, ¿no? Sí. Bueno, ese cartel está mal. Este camino es el camino Cortija-Talaya. Ah, vale. Ese cartel lo puso la Junta de Andalucía mal. Nunca... Con la de Juana Gómez en la otra vez, por Cortija-Talaya. Hasta llegar al camino asfaltado del canal de riego, salvo un pequeño arroyo de lo que pasa por ahí, que hay que tener cuidado porque puede estar humedecido porque riegan los camperos de aquí de la zona. Con lo demás no tiene por qué haber problemas. Hay un pequeño salto. Pero el cuadro es una mierda. Por lo tanto hay que pasar con cuidado porque aquí las bicicletas saltan prácticamente... Tened cuidado aquí, eh. Tened cuidado aquí que es bastante, bastante pronunciado el salto, eh. Joder. Ahí lo pillas a una velocidad alta y... Acetrial. Acetrial, eh. Lo que dice Miguel, acetrial. Ahí cruza la carretera hablando. Hay un peadero de San José. Llevamos así porque se cayó uno que se llama San José y se cayó aquí. Es una zona de tierra que hay que tener mucho cuidado. Se recomienda andar por la zona mediana que tiene la hierba. No se cae más. ¿Estamos haciendo la ruta? ¿Qué vas? ¿Apretando los dientes? A intentarte algo. Venga. ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Tú qué dices? Que esta gente dicen que tú vas a ganar Rota o el COS? A ver, ¿quién está? ¿El COS? ¡El COS! ¡Ah! Aquí ganará yo qué sé quién ganará. ¿Derrota? No, derrota. Madre mía, ya está. Hombre, pero tú tienes que decir algo, ¿no? Yo voy a intentar ganar. A ver. Ahí. Vamos a ver las quinielas. ¿Miguel o Francisco? O Salvagó o Eduardo. Son los cuatro que pueden ganar a él. Hay mucha gente en Rota ya. Hay mucha gente en Rota ya. Es muy bueno que haya competición. Venga, ánimo, Miguel. ¿Viene bien o no? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Cansadito ahora. Hombre, normal. Venga, hasta luego. Ahí está, Miguel. Otro de los punteros de Rota. Vamos a ir a la derecha. Y verás que va al tomar precauciones porque tiene gravillas sueltas. Y es difícil, es fácil caerse. Ahora aquí hay un giro de 360 grados. Tú muy peligroso, eh. ¿Me ves? Uf, de verdad, mire, 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 mire lo que hay. Lo que hay que tener cuidado es que esta curva, como bien ha descrito Damián y se ha visto por parte de Miguel Ángel que hay muchas arenillas sueltas y habéis visto como ha girado un lateral. Porque además una curva que es como bien dice, tienes que venir, vienes por ahí, tienes que describir la curva y volver hacia arriba. O sea que casi 360 grados y con muchas arenillas sueltas, por lo cual tenéis que tener mucho cuidado. Ahí, ahí, ¿no? Es que han quitado, han quitado, ahí atrás han quitado las dos señales. Lo hemos perdido ahí arriba y estábamos haciendo esto al revés para acá. Pues es que la han quitado ahí, vamos. Es que están quitando las señales. Estamos haciendo otra vez por eso. Vaya, gracias, ¿no? Estaba perfecto. ¿No ha visto una cosa mejor indicada que esta? ¿Cuándo está el salto ese de la carretera del canal? Sí. ¿Que tienes que seguir? Sí. Eso estaba mal indicado. Nos hemos equivocado cuando veníamos bajando la colada y hemos quedado en la carretera de la asfalta que está ahí, la flecha indicaba que siguiéramos por el canal en vez de que siguiéramos para abajo. Oye, ¿habéis visto la curva esta? No, no, no. Él está diciendo que cuando has pasado el puente de hormigón, antes de pasarle el canal, te han metido por la carretera del canal. Claro. Esa es la flecha que decimos. Está así, efectivamente. Tenía que estar al recto. Vamos, el día de la carrera ahí hay un tío. Ahí hay un tío. No nos preocupa porque ahí hay un tío. Hay un guardia para... De otra forma, a ti meto un número de canal en tío. ¿Para pasar la carretera? ¿Para pasar la carretera? Es para que tú, como vas a la carretera, te vamos a descalificar por protestar. No lo creo. Oye, la... Espera, espera, espera. Oye, la curva esta... ¿Está bien? Mira, el penúltimo, el antepenúltimo. No, no, ya está. Espera, es que ya te he calado. Se han calado. Por nada. Si os lleváis alguna cosita, pues lo decís. No, hombre. Lo demás es perfecto, eh. Ya del canal, dirección a la torre de presión. De todas formas, aquí hay un... Sí, aquí va a haber. Un voluntario de la... Bueno, y aquí el caminito este que ya han hecho es... Velocidad pura y dura, ¿no? Claro. Dime. Sí. Y aquí la han maquina entre 45 y 55 km por hora. Qué maravilloso. Camino Vaina. ¿Vaina? Vaina. Vaina. Como lo que es Damián, pero sin acento. Cuidado que esto sale todo, bueno. Está igual, no importa. Vale, y aquí es un cortijo. Sí. Pero este camino es... Público. Público, ¿no? Aquí una curva que también es complicada, ¿no? Y además tiene arenille. Exactamente. Aquí derecha, izquierda. Es una S. Sí. Ya luego coges... Una recta bastante pronunciada en ligera subida, pero... Ah, esta, ¿no? Se ve aquí una buena... Porque si lo pone y lo puede cambiar la gente y puede... Esto es recto, ¿no? Aquí no hay problema, ¿no? Esto tiene que venir recto. Lo que se mete por aquí sale allí. A ver, como veis... La flechita y pa'lante. ¿Dónde va Miguel? Una culpa, ¿no? Que... 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 Que también es complicada, ¿no? Por la grapilla, ¿no? No, no, no. Porque... Ahí está bien, sin problema. Sí, sin problema, ¿no? Bueno, Miguel la acogió perfectamente, pero Miguel es un campeón, ¿no? No tiene problemas como el resto de humanos. Ahí donde vamos a salir ahora verás como la toma con precocia. En vez de poner por año pasado... ¿Dónde? Ahora vamos a salir a... Lo ponemos en la puertecita de... Un camino, la verdad, que no me acuerdo ahora del nombre. Un palo un poquito más... Eh... Giraremos a la izquierda. Y es una curva, es una intersección a 90 grados a la izquierda. Que... Tiene grava suelta y... Y hay que tener precocia. ¿A cuánto va este más o menos por aquí, Miguel? Al mismo va a 45, 50. Y parece que va... ¿Eh? Y parece que va despacio, tío. ¿A 45, 50 va? Sí. Joder. Y parece que va despacio, ¿sabes? Aquí esta es la que tú dices, ¿no? Esta es la 29, 9, ¿no? Sí. Sí, esta es la 29. No es muy llamativa, ¿verdad? Va acoplado a la bici, eh. A pesar de que va en una zona de montaña, eh. Pásate a la izquierda, Miguel. No, no se entera. Miguel, pásate a la izquierda. No se entera. 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 Una era a la derecha, la vereda del queso, pero bueno. Es... Sin problema. Esta zona es transitable. Este es el camino de...? Cortís de Atalaya. Pues volvemos a cogir otra vez Cortís de Atalaya. Tiene... Tiene... Tiene gravillas sueltas, es complicado. Y enseguida pasamos una vaguada de un arroyo también, que hay que tener un poquito de cuidado. Este de aquí, ¿no? Este de aquí. Este de aquí. No, pero el arroyo se me parece. No, este, este. Ay, claro. Pero bueno. Miguel, eh... Como los dos van a participar, tanto Canelo como Damián, pues el que quede por detrás tiene que hacerle la entrevista al que quede por delante. O sea, el que... Como un signo de humildad del vencido al vencedor. Me apunto. Venga, vale, de acuerdo. Pero además, que es libre las preguntas, ¿no? Eh... Totalmente de acuerdo, sí. Vale, vale, vale. Pero hombre, mientras que no atente contra el honor del vencedor, claro. No, no. Jamás atentaría contra alguien que se ha elevado a la capacidad del otro, algo. Eso está claro. Aquí... Aquí... Viene el modo de la vereda del queso. Sí. Aquí hay que tener cuidado porque la grava está suelta y no es corriente aquí. Sí, sí. Es importante, eh. Bueno, aquí no hay problema, está señalizado inclusive. Sí, el problema está... Hasta dentro de 200 metros, entramos en un tramo de tierra, salimos del término municipal de ruta. Ahora. Venga, venga, sí. Ahí donde... Sí, sí. Ahí donde cambia el... Esa piedra. Sí. Esa piedra es el mojón del término municipal de Sanlúcar de Barrameda. Ajá, está ahí. Y esta zona es una zona con tierra que hay que andar con mucho cuidado. Sí, sí, sí. Además que se nota, eh, bastante. Sí, sí. Yo lo sé, yo lo sé. Sobre todo la rueda de las bicicletas. Aquí hay un... Teo le dice si quiere que empiece a pintar. Giramos a la derecha. Sí. Por un camino privado. Hay que tener precaución. Y además porque te das cuenta que es que acaban de recaer y no vean cómo está, ¿no? Exacto. Es barro negro y resbala bastante. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Esto que está por el escombro suelto, ¿no? Sí, sí. Aquí lo que sí puede es que... Habrá pinchazos de esta zona. Sí, yo creo que aquí con el viento lo que se hace. Sí. Vamos a... Ahora nos metemos a la izquierda por el camino de la viña... La Cañada. La Cañada. ¿Eh? Esto ya es un tramo hasta llegar prácticamente a la vía de servicio donde está... Las Dunes. Es la circunvalación de San Lucas de Barrameda. Y es un tramo de subida, bajada de toboganes. Un buen terreno, pero... Pero hay que tener cuidado. Un tramo de chipiones a San Lucas. Para adelante no tiene una parada entre mujeres. Tranquillo, una curva. ¿Es complicada la curva esta? No, es asfaltado ya. Ya es asfaltado, ¿no? Un tramo de subida de asfaltado. Pero aquí además no hay problema con el tráfico. O sea, habrá algún punto de... Aquí hay un punto de... Aquí hay gente de organización. Ajá. Vale, vale. Ahora viene casi un kilómetro de... De asfalto. Pero aquí hay la autovía, ¿no? Y la Duna es la derecha. Y el centro comercial de la Duna, ¿no? Vamos a la izquierda. Este es como se llama? El camino de Armijo. Armijo. Que va a la finca de la costada. Este es donde se cayó Frank, ¿no? En la bajada de la costada. En la bajada. Esto es para subir la hora. Ajá. Impresionante, ¿eh? Que propulsa el agua a costa ballena. Es correcto, ¿no? Vale, vale. Hubo el depósito de agua de ruta. Y ahora... ¿Aquí se cayó? Aquí, claro. Aquí ya no pudo salir, mira. Metió eso, explotó la rueda con una de las piedras que hay aquí. Sí. Y al explotar la rueda salió por oreja, salió por delante. Ajá. Y cayó aquí. Vaya, pues hay que tener cuidado ahí, ¿no? No, aquí hay tres o cuatro zonas que tiene marcadas escorrentías que te puede caer una piña. Como vayas distraído, te la pegas. Porque aquí se alcanzan los 64 kilómetros por hora. Ah, bueno, aquí hay una señal, ¿no? Sí. Que se vea desde allí. Es una zona que es de tierra suelta. Lo que pasa es que esta semana la han pasado las máquinas, la han dejado, la han quitado prácticamente toda la gracia al tramo este de subida. Porque un tramo en subida con tierra había que apretar y era complicado, pero han pasado la máquina el pasado, la han pasado la semana y la han dejado una autopista. Ahora donde vemos la vereda del Gamonal. Sí. Ese que se ve ahí al fondo es el camino de Chapitel. Chapitel. Chapitel de Baratillo. Y ahora giramos aquí a la derecha por un senderito que es tramo en subida, muy sinuoso, con un terreno bastante complicado, que es el antiguo camino, el puerto, perdón, rota a Sanlúcar. Se llama camino antiguo rota a Sanlúcar. Y hay que tener mucho cuidado por la zona de cardo, piernas y los brazos como un cristo. Y a los que suben mucho le van las cuestas que tienen más pendientes, a ciertos que somos más de fuerza, de potencia, pues nos interesan las cuestas que son un poquito más tendidas. ¿Aquí es la mayor subida que tiene? No, 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 tiene una zona de descanso y vuelve a subir otra vez. Ajá. ¿Entonces aquí hay que definirse por uno de los dos carriles o qué? No, aquí hay que ir al lado izquierdo. Al lado de abajo que no tiene cardo. Ah, va. Si te quedas por ahí. Como de coger de arriba te pegan los cardos en la cara. O sea, estamos escuchando que como roza el... En serio, de cardo peor todavía. Sí, ahora ahí adelante cuando lo hacemos la línea. Bueno, y aquí si te encuentras con un coche, ¿qué haces? O se aparta el coche y pasa por encima. No te cabe más remedio. O se aparta el coche o te mueres tú, ¿no? Un camino bastante complicado, muy técnico, ¿no? Que la bajada también muy incómoda. No incómoda, está peligrosa. Ahora viene un tramo de bajada. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí que tiene el saltito. Ahora vienen dos tramos en bajada en curva. Que está muy mal el firme, tienes correntía y es fácil quedarse. A mí que tenemos que cuidar la bajada. Porque esta bajada, ¿no? Coge mucha velocidad y lo que dice Damián. Tiene las correntías, cuando te coge las ruedas. Fíjate tú, la parada esta, fíjate tú, te pega a la derecha. El lado derecho está pulido de lo de ciclo. Como yo te decía, lo del bonly. No decía el bonly, ¿no? Aquí entras empalado y te pega a la pared de la derecha. Joder. Y hay otra parecida también. Pues esto hay que echar un poquito técnico, ¿no? Para el tema, ¿no? Y aquí tenemos una... Un babén. Que también te coge... Es este, ¿no? Cuidado, porque aquí te puedes reventar la rueda, ¿eh? Uff, vaya, el arroyo es complicado, ¿eh? Es que es una medida exacta para que la bicicleta pueda hasta incluso romper. Sí, sí, sí. Más que es verdad, ¿eh? Y ahora aquí en el árbol, en el árbol, giramos a la izquierda. En el árbol, giramos a la izquierda. Está bien señalizado aquí, con las dos flechas. Cogemos la vereda de la miradilla del tigre. Ah, como tu amigo Pepe, ¿no? Efectivamente. Pepe es el tigre de... ¿De bengala? Como el león de Rota, ¿eh? Es la vereda del Tignan. O el águila también. Tengo que subir por allí por el camino aquí, porque aquí hay un arroyo que no puedo bajar. Está muy bien, muy bien. ¿Ustedes preparados de aquí y decides retirarse? Primero porque el camino es estresito, está lleno de cardo, y luego porque hay musos casi irregulares. Ah, sí, es verdad, ¿eh? Tienes cuidado aquí, compañeros, porque esto es... irregular, ¿no? Es que se coge por la izquierda o por la derecha, pues están los dos iguales. Es lo mismo, es lo mismo. Encima riegan y aquí hay fango. Fango, pero fango además resbaladizo, ¿eh? Del guarro, del guarro. Mira cómo se corre el coche hacia la vallatela. Qué guarro. Para delante, para delante. Con la presilla nada más. Vamos a quitar la selva delante. Esto es técnico, 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 ¿eh? Aquí es que la gente se mete para dentro, ¿eh? Sí, pero es que esa de ahí no se ve, tío. Yo la ponía esa de ahí y ahí. Sí, sí. Espérate, espérate aquí, ojo. Es muy complicado de grabar, ¿eh? Porque el terreno es tan irregular. Hay aquí viviendas. Bueno, un poquito complejo para el... Este es el alomero para que lo decimos de alguna fresa, ¿no? Que es el inverno del otro. ¿Te pegamos? Esta rama, esta rama para que valga un toque aquí. Esto es el alomero. Sí. En esa esquina, en esa esquina, ve, ve. En esa esquina ve al tío. ¿Pero nos podemos parar un segundito? A ver, me confundo aquí. ¿Esta qué es? Izquierda, izquierda. Vamos a poner en medio del campo. Pero es una curva cerrada y tiene una escorrentilla peligrosilla, ¿eh? Además empieza con una subida, con unas piedras, que parece que se acaba el camino. ¡Oh, coño! ¿Esto es un camino? Es un camino. Empiezas a poner en medio de la villa. En medio de la villa, ¿no? Sí. Y cuando el trato ahora, pues imagínate cómo se pone eso. Hostia, puta. Qué horroría. Y ahora es el camino de los cargos, ¿entendés? Sí. Ahora que vamos a entrar en el camino de qué? Te va a tirar para atrás. De los cardos, ¿no? No, pero es que más bajo no va a poder cortar. Por lo más bajo, te va a dar la cara. A ver, el camino de los cardos, señor. Aquí hay cardos. Tiene que hacer mucha fuerza, ¿eh? Cuidadito. Y además hay una escorrentilla aquí tremenda, ¿eh? Corta con fuerza. Ojo con elegir la... Pero el cardo te va a dar las manos. Puede que te la ojo con esto. Puede que te la ojo con esto. Puede que se pinchen los ciclistas, cojones. Me voy a pinchar yo, tío. No, es que no. Esto porque esto es... Lo debo grabar porque... El camino que veíamos antes que yo tenía que ir a bajar. Ahora a la izquierda. y aquí cambiamos hacia la derecha hacia la izquierda yo no me metía por aquí con el coche y le indicaba el primero que a 200 metros tiene que girar al contenedor tiene que girar a la izquierda y seguir las flechas que les espera cuando les dé a venir nos caeremos de aquí porque tú te vas a poner nervioso te vas a dar con el coche el tío te va haciendo aquí ni hola aquí por lo menos 30 pero 30 pero con el mojo en el culo y entramos en camonales entramos en el término municipal de rota ya definitivamente ya todo lo que vamos a hacer es por el término municipal y cuántos controles hay miguel líquido líquido cuántos controles hay uno allí atrás con alimentos y líquidos y aquí con líquida más gamonales no vamos a hablar de aquí y aquí nos dijimos que aquí falta una señal que aquí para la derecha pueden coger para la izquierda nos metemos a la derecha por el camino que va a salir a la primera rota y aquí ya nos ha dado la noche para hacer el recorrido a la izquierda a la izquierda aquí no hace falta esto también se cogió hace dos años bueno esto es lo como le decimos aquí no roa martín lo que viene por ahí hay que tener cuidado con el que viene de frente hay que meterse siempre por la derecha ya para coger ya la hasta mar esto como hay también hasta mar la verdad es que no le importa que tenga la señal de peligro son unos guerreros por la izquierda y esto da a por detrás del camino tejido y allí tiene otra fresa señalando para el camino que pasa en el camino sí, 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 exacto, muy bien es que también está un poquito con camino perdido que lo hemos recuperado para la vez que tenga más ah, sí bueno, para la vez que tenga más no se ha recuperado para los ciclistas en general, ¿no? para pasar estaba cerrado, había un árbol, había resto por ahí y es un camino público, esto es un camino público y ya ves que la tele no la... mal lo difícil que es trabajar con una persona como Pepe al lado, ¿eh? aquí seguimos el camino, no hace falta que digáis y esto no sigue siendo nada más que una vuelta a la derecha y seguimos por por este camino está bastante bien, está llanito por lo cual aquí se puede coger velocidad importante nos incorporamos al camino viejo derrota derrota chipiona y ojo, no confundirse aquí en la en seguir el camino que solamente son unos 20 metros sino que hay que seguir por este otro camino donde está la flecha para iniciar la la entrada a la zona de donde veníamos al principio paralela a la vía verde incorporamos a la zona paralela a la a la carretera periférica vemos la flecha aquí sin problema está bien señalizado seguimos con la señalización vamos a atravesar la la vía verde para coger este camino que nos va a llevar directamente a la zona del Ave María un camino llano sin problema solamente un problema al final donde vamos a tener un que cruzar la carretera pero ahí estará cortada por la Guardia Civil aquí tendremos que atravesar la la carretera pero no preocuparos buscando la finca del Ave María porque esto estará controlado por la Guardia Civil en todo momento que será el que dé paso a los corredores con que aquí tranquilidad el camino que lleva a la finca del Ave María sin problema aquí es puro asfalto ojo aquí que puede venir coches pero también habrá un control de la organización cogeremos la finca del Ave María como bien dice la señal a la mano derecha seguimos aquí por el camino del Chavarri este camino tampoco presenta ningún tipo de problema al contrario es muy rápido muy poco técnico y muy llanito he venido por este camino muy poco técnico muy fácil muy llano con algo de grava ojo aquí en la curva porque aunque parezca que esto es una zona cerrada lo es es una zona particular pero se va a abrir para para este esta prueba de TT una zona privada y ojo que aquí el camino está lleno de arena bastante suelta y después de la paliza que lleváis encima aquí tendréis problemas para mover en los desarrollos que traía y hasta ahora con que ojo aquí preparar los platos pequeños los piñones grandes porque hay zonas de mucha arena os lo he abierto desde ya para que no os caiga en sorpresa porque aquí vais a venir demasiado rápido aquí habrá un puesto de la organización que os va a desviar no tengáis problemas estará completamente señalizado bien pues venimos por este camino que es el que hemos dejado esta es la finca particular de la que hemos hablado antes de arena suelta venimos por aquí ojo que tenéis que coger como bien dice la señal a mano izquierda buscando ya la zona de la de la feria de las nuevas avenidas este camino que vais a coger es un camino de albero de tierra batida amarilla tampoco presenta muchos problemas eso sí el firme está irregular ahí veis podéis ver como la carretera está limpia pero presenta un firme irregular con que ir buscando preferiblemente la zona de la derecha puesto que como os hemos referido anteriormente muchas veces esta esta carrera el tráfico no está cortado está regulado en algunos sitios pero no está cortado por lo cual vamos a convivir con tráfico que nos puede venir de cara vale aquí puede ser que nos encontremos tráfico por eso ir buscando la rodada esta de la derecha ojo que este camino no lleva a la derecha a ningún lado esto es un camino que no conduce a ningún sitio seguid para el frente hemos llegado ya a la zona final de caminos aquí en esta flecha vamos a girar a la derecha y ya será todo zona urbana aquí vamos a llegar ya a esta zona que conecta los caminos rurales con la zona urbana y aquí estará regulado por la policía local pero vuelvo a repetir ojo que a partir de aquí podemos convivir con coche algún coche puede salir de algún aparcamiento de alguna casa cualquier coche nos puede complicar la vida por lo cual llevar precaución aparte de la velocidad que traigáis ya y ojo con las calles todas no van a estar cortadas una vez que lleguéis aquí a la rotonda a esta rotonda bien señalizada por la flechita que se ve a la derecha sin problema ya vamos buscando la la zona de de la feria pero ojo seguiremos esta rotonda hacia adelante vamos a entrar por detrás del campo de fútbol el Navarro Flores por lo cual la siguiente rotonda la seguiremos hacia adelante ¿vale? y volvemos a decir lo mismo esta zona precaución porque podemos convivir con coches el estadio alcalde Navarro Flores que lo cogeremos a la espalda sin problema ya todo es camino muy rápido como veis está aquí la espalda del estadio de fútbol la antigua piscina también bueno esta zona una vez que doblemos el estadio alcalde Navarro Flores tendremos que coger pegado aquí a la derecha a la izquierda porque esto estará vallado aquí si estará el tráfico regulado no preocuparos no habrá coches serán quitados de la zona y este esta zona nos llevará directamente a la feria ya estamos a menos de 200 metros de la línea de meta ¿vale? cogeremos por aquí esta zona si estará bastante regulada esta es la zona bonita para que hagáis el sprint final si vais en primera posición o tan solo si queréis tener esta revanchita particular con el que habéis acompañado durante toda esta BTT 2013 Villa de Rota bien una vez que lleguemos aquí al último a la última zona de la de este recinto ferial y la vemos a la izquierda y la meta estará aquí justo a la mitad de esta zona esta amplia avenida a la altura de la caseta municipal o sea más o menos aquí ahora justo estaríamos llegando a la zona de meta allí en la cafetería cervecería 2012 se recogerán los dorsales antes de la prueba bueno pues este es el recorrido de esta BTT 2013 tener cuidado con lo que hemos advertido el cuidado con las zonas más peligrosas las zonas que están con los cardos las zonas que tienen una rodada amplia como tener cuidado con las bajadas como la del agostado aquellas zonas de la subida de las diñas el tráfico lógicamente volvemos a repetir lo que vais a tener que convivir con él hay zonas como ya os hemos reseñado durante el recorrido que podéis encontraros algún vehículo agrícola de cara siempre ir buscando la rodada de la derecha cuando no tengáis buena visibilidad fuerte que no tengáis ningún tipo de elección y que cumpláis vuestro objetivo para esta BTT algunos será ganar otros será quedar primero derrotas y otros como no será terminar la prueba ánimo a todos no 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 Oh, Miracles